¡Ay, no, no, no! ¿Para qué quiero enemigas? Más bien en humillarme No, 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 que tengo que andar aguantando por Eduardo Pero si yo hubiera sabido ¡Señorita! ¡Bruno! Buenas tardes Buenas tardes, Bruno ¿Por qué grita? ¡Ay, es de emoción! ¿Y qué haces metida en esta posidia? ¡Ay, ya ves! ¿Y mi papá? ¿Cómo está mi papá? No te preocupes, está bien ¿Él me dijo dónde vivías? ¿Cómo sabía dónde vivía? No sé, algún duende o algo De hecho está afuera esperándonos Quiero hablar con usted ¡Ay, en serio! ¿No está enojado? No, sí, ¿qué le hago? Pero ahí está la escalera ¿Qué hace? Me dijo que le hiciera una señal con... ¡Anda con esta para que nos mire! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Cállale! ¡Cállale! No le tenía que hacer la señal a usted ¡Ay, pues ya! ¡Ándale! Ya estoy, ya me quiero salir de aquí No comas anchas, va y siéntese tantito ¡Ay, pues! ¡Ay, esta cocinera que no prende! ¿Con la empolla no pistes? ¡Ay, pues tú, chafa! A ver, ven, hazle tú Porque yo no puedo No estás chafa, mira ¡Ven, pasa y mira! Vas de aquí Ya, ya ves ¿Qué te gustaba hacer eso? ¡Ay, pues tú! Yo no sé quién habrás echado Que yo no pude ¡Qué bueno! ¡Incansada! ¡No me das ni de tragar! ¿Estás bien huila? ¡Ay, pues! Si me tuvieras aquí de comer, no sé Pues algo bien Pues sí, de todos los que sienten Porque es un pupeta, sí ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¿Oíste? ¿La migra? ¿La migra? Pues sí, no ¿Ya sí le gano? ¿Sí? Oye, ¿no ibas a escondiéndote? No, oye, mi amor Ay, ay, ay A ver, ¿cómo se hace el chocolate? ¿Qué va primero? ¿La leche o el chocolate? Y malamente Nos está haciendo tiempo Ay, ay, ay ¡Qué loco! ¿Qué, ¿ya sale este chocolate? ¡Ay, no manches! ¡Ay, güey! ¡Ay, no me llames! Mira lo que hace Está bien tonta ¡Ay! Ay, milky, milky Ay, te preocupas No vas a poner chocolate Tien, trága, te loco Sí, porque Te doy un poquito de comida No vas a arruinar No vas a arruinar ¡Ay, milky, milky, milky! ¡Excelente! ¿Anda? Dale, ten Ay, no, no, no Mira cómo me tienes viviendo Si no hubiera sido para decirme Que nos prestó su candelero Y después nos hubiéramos escondidas A oscuras Dale, tómate tu chocolate Pero ya tenemos tranquilidad aquí adentro Pues sí Ay, ay El diablo ¿Qué, qué, qué, qué? El casero Pues, ¿qué, qué? ¿Qué, qué? Como tú Ábrele, vamos a esconder Ay Dale Ay, ay, ay Voy, voy, voy Buenas tardes, señor ¿Qué se le ofrece? Buenos días ¿Por qué duro tanto? Me abrí la puerta Ay, está ocupado Ocupado ¿Y su esposo? Don Eduardo ¿Dónde está? Pues se fue Se acaba de ir esa ratita ¿Dónde se fue? No sé Una casa bien grandota Y por la línea Una talcazona ¿Y la casa es esa? Pues en la noche ¿En la noche? Sí, en la noche ¿Estás segura? Sí, estoy segura ¿Y seguro de que no hay nadie aquí? No, no hay nadie Se lo juro ¿Por qué nos podemos Adelar con otra cosa? No es cochino Che, vieja Ya que le hago un paro Pues diga a ese pinche cochiloco Que si no me da la feria Va a la alberga Viejo rabo verde ¿Qué andas haciendo ahí? Ay, no, 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 no Ándale, salte, salte ¿Ya se fue? Ya se fue Ándale, párate Ándale ¿Qué andas haciendo ahí adentro? Mugre viejo rabo verde Me andaba diciendo Que lo pagara de otra manera ¿Pues de qué manera? ¿Está pagando? Pues me sacó una botella ¿Tú te imaginarás? No, pues lo hubieras Lo hubieras seguido Así lo que tomas de broncas ¿Ah? Páganle mejor ¿Y qué va a andarle pagando así? No, pues así es más fácil Así Una noche ya me voy allá Pues me vuelve el tiempo De ahí en la casona Y tú está ahí Y ya ponemos un año Sin renta ¿Está bien, no? Ajá, no, 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 no ¿Dónde estás loco? Vecina Ah, hola vecina ¿Puedo pasar? Pues ya, está adentro Hola, ¿tú estás? ¿Tú estás? Bien, siéntase, siéntase Gracias, gracias Bien, ¿só que nos ve por acá? Pues fíjate que venimos por mi candelero Ah, aquí está Me gusta llevarte Ay, está muy sucio Ay, yo ahorita le limpio Está ocupada, ya sabes Fíjate, oye, fíjate Tienes unos rastrillos Porque fíjate que a mí se me acabaron Ay, sí, ya me di cuenta Ay, hasta pica Sí, ahorita yo le mando un paquete No se preocupe Muchas gracias Oye, ¿escuchaste los truenos de anoche? ¿Cuáles truenos? Pues no sé, así dijo la vecina Pero pues la verdad no le creo Porque es una mentirosa No, pues sí, me imagino No, no, yo no escuché nada Ay, le das una ticita de té Sí, 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 sí Chocolatito Abuelita, ¿eh? Algo viene ¿De marca, patito? No, usted, ¿cómo cree? Pues fíjate que me voy Yo porque dejé esa tén, una salsicha Para mi esposo Porque, ay, hola Bueno Porque fíjate que yo cocino una salsicha Para mi esposo todos los días Bueno, yo voy Uy, espera, se me olvidó decirlo ¿No ocupas una lavandera? Ah, sí, yo digo que sí, ¿no? Porque una lavandera me... ¡Cambote! Ay, ¿qué se hace? Ay, yo no lo ocupo, no lo ocupo, no lo ocupo No, ¿qué pasó? No, no, no Bueno, pues, ahí habrá más también, hermano Bueno, te quiero Bye, vecina Bye Bye, chulo Nos vemos Buenos días Ay, señorita, nos vemos ¡Matele! ¡Greventina! ¿Cómo estás? Ay, ¿te operaste, verdad? No, son naturales Sí, muy naturales, ¿eh? Ay, ¿cómo has estado? Qué herida Pues, ya ves, aquí viviendo Siéntate Gracias, gracias Se te caen Ay, dije que no te lo hacías como Sabrina Ay, pero A ver si le gustas a los hombres ¿Qué puedo hacer? No, pues, sí, ¿verdad? ¿Y qué? ¿Qué haces por aquí? Pues nada ¿Pero qué carajos haces aquí? No deberías tener un lugar más Más rico Como las victorias, por ejemplo Ay, es de que me casé Y, pues, aquí me vine para vivir Ah, ¿con qué tú piensas con la que te casaste con él? Santa Colin Pues sí, ya no he vivido con el chino Las chachas, ¿verdad? Ja, ja, ja ¿Por qué te casaste con él? Porque yo te dije que me iba a casar ¡Temías todo! Yo te dije que me iba a casar por amor No, no por dinero Ay, ¿el amor va a pagar los milas? No, pues, no, pero ¿Y tú? ¿Qué? ¿Que te casaste o qué? Sí Me casé con el mismísimo William y Levi ¡Ah! ¿Estás feliz con él o qué? Ay, querida Tengo todo Tengo carro Soy dueña de los Oxos Tengo todo No, pues, sí, pero No, Clementina Tenías que irte casando por amor ¿Qué es eso? Como te dije ahorita que No sé, el amor no paga los milas La verdad No, pues, sí ¿Y qué? ¿Cómo se dice? ¿Qué haces por aquí? ¿Qué? Ya te dije, por camotes Ay Pero, pues, bueno Y, bueno ¿Cómo te va en esta nueva vida? ¿Qué traes? Pues, no, pues, apenas si tengo por tragar chocolate Un masa puro pan y cebolla me tienen aquí Bueno, déjame ayudarte, Clementina No, no, por favor, por favor, no, no Yo no quiero tu ayuda Ay, de mi casa tengo varias cosas que puedes vender No, no, no ¿Qué va para que te ayudes? No, 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 no No, 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 está bien, en serio No, 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 no Es mejor, dale Ya que tu, poco hombre, marido que tienes No te ayuda Encima ayuda Vende chicles en la línea Ay, pues, tú también deberías estar ayudando Mira Ahí está la esquina Ahí está la esquina ¿Por qué no te pones allá? Ay, no, estoy ocupado por ti, ya Ay Bueno Me tengo que ir Ay, no, te mando las cosas Bueno, pues, bye Bye Nos vemos Bye Chao Ay, bueno, pues, así como debería platicando Y pues, ya, a ver cómo está la vida Vecina Hola, vecina, ¿cómo estás? Ay, ¿qué hace la marquesa aquí? Bueno, pues, espero que sí me pueda ayudar entonces Vecina, hermosa Vecina Ay, ¿qué hace la marquesa aquí? Ay, pero ¿quién es esta mujer tan divina? Tan chula Es la vecina Ay, yo soy el Nicolasa, la vecina Usted no me conoce, pero yo la conozco No, sí, es la talentosa que hace los hermosos vestidos Sí, y vengo con este hermoso vestido El cual lo hice yo, no es pirata Y a sus 80 pesos, ni un peso más, ni un peso menos ¿Es robada? Claro que no Me gustaría una Está muy hermosa Está bellísima Pero, pues, yo no puedo Bueno, yo se la compro ¿La cuánto vale? 80 pesos Ay, bueno Te la dejaría, pero Yo sé que tengo dinero Y tengo más personalidad para hacer vestido Así que, yo me lo llevo Estoy enojado ¿Por qué? Porque el trabajo me fue mal ¿Qué? ¿No vendiste muchos chicles? No, no, no me di nada Nada, nada, nada Ya, pero no te desquites conmigo ¿Sí? Me dijeron que te quedaron con alguien No, ¿por qué? ¿Y este güey quién es? ¡Papá! ¡Dámete! ¿Qué te traes tú, cabrón? ¡Papá! ¡Papá, papá, papá! ¡Ay, qué rico! ¿Qué? ¡Levántate, cerdonera! Pero le quiero pedir perdón a ti ¿Qué Eduardo no te da? ¡Levántate! ¿Qué haces? Es que le quiero pedir perdón, papá ¡Levántate! ¿Qué traes, cerdulera? ¡Papá, papá! Mira, hija Todo está perdonado Solamente júrame Que no te vas a volver a separar Nunca me separaré, papá ¡Y tú, cabrón! Ven para acá, dame un noveno apretado ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué sueños de broncas! ¿Por qué ando crudo en mí y no puedo recordar? ¡Vámonos! ¡Sí, borracho de mierda! ¿Qué traes, cabrón? ¡Vámonos de aquí ya! ¡Yo no quiero vivir en esta casa! ¡No, te quedé así con este borracho! ¡Vivirme hasta las greñas ahí! ¡Es mi papá! ¡Tiene zaza! ¡Se le caen los pelos! ¡Se va a estar con él! ¿Te quiere vivir en la casa de borrachos? ¿Qué tal si tiene muchos borrachos en su casa ahí? ¡Ya, por favor! ¡Yo quiero estar con mi papá! ¿Por qué? ¿Por qué está con él? ¡Porque lo quiero mucho! ¿Por qué no todo está aquí? Ya no quites todo ¡Pues aquí yo me estaba extrañando por pan y cebolla tejido en la boca! ¡No, pues porque aún no he ido a comprar la pasta de dientes por eso! ¡No, no, no! Pero ya cuando me lo compre, pues ya no... ¡No, no, ya vámonos! ¡Vámonos, por favor, ya! ¡No! ¡Ustedes dos vivirán conmigo! ¡Claro que no! ¡Sí, papá, sí, papá! ¡No, no! ¡Vamos! Es que... ¡Mi chicoeta aquí! ¡No, ya vámonos, por favor, ya! ¡No, no, yo no quiero ir! ¡Ándale! ¡Ahí vas a agarrar un buen trabajo y ya vas a poder vivir feliz conmigo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ándale, por favor, ya! ¿Ya sabes qué? No pedí la de ese mi chico. ¡Sí te la va a dar! ¿Sí? ¿Sí? Yo creo que sí. Pues mañana no mañana. Primera hora, güey. ¡Pues vamos! ¡Vamos, pues! ¡Ahí está! ¡Sucueres el pedo! ¿Qué van a hacer? ¡Nos seguimos con usted, papá! ¡Es todo! ¡Algo bien! ¡Vámonos! 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 ¡No, no! ¡Irvin! ¡Irvin! ¡Irvin, Irvin! ¡Sáltala! 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 Ay, me asustas ¿Qué haces en esta pusilga? Pues ya ves aquí, Arno ¿Y papá cómo está? ¿Dónde está? Está bueno, no te preocupes Mirá, está muy alto, está muy alto Muevelo, muevelo, qué sabroso Perréale, perréale Más pegados, más pegados ¿En qué les gusta? Mire, ya ¿No te digo? Ay, se me olvidó, güey No sleep, just punt it Like we were famous ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!